Bienvenidos a este podcast. Hoy estudiaremos los desafíos de dos estudiantes de la Universidad Uniminuto. Manuel, quien estudia en la sede MeToo, este busca alcanzar su título profesional, pero lucha contra la conectividad a Internet limitada, mientras que Ana en la sede de Bello enfrenta sus dificultades económicas y algunas responsabilidades familiares. Sus historias nos muestran los problemas cotidianos que muchas personas enfrentan en su búsqueda por la educación superior y su desarrollo. Comencemos por Manuel. Manuel estudia Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo, de forma a distancia en MeToo. Este vive lejos de la zona urbana, cuenta con una conexión a Internet limitada y aspira a ascender en su trabajo en gestión de riesgos, pero se encuentra con la dificultad de no poseer experiencia en herramientas digitales. Por otro lado está Ana, estudiante de licenciatura en educación infantil en Bello. Esta vive con sus padres, que son adultos de la tercera edad, a quienes cuida. Trabaja como auxiliar en un hogar comunitario por no tener un título profesional y enfrenta dificultades económicas, viéndose obligada a cuidar a los hijos de su vecina para obtener algunos ingresos extras. Estas situaciones se ven afectadas por diversas causas como la lejanía, la falta de recursos tecnológicos, las responsabilidades familiares y la necesidad de ingresos adicionales. Las posibles consecuencias personales que pueden generar estas causas es el desánimo, el disgusto, el estrés, entre otros, pudiendo desembocar en el abandono de los estudios. Además, a nivel académico pueden surgir el bajón de rendimiento y el atraso en el aprendizaje, mientras que a nivel laboral, el estancamiento profesional y menores oportunidades que son riesgos escondidos. Es crucial reflexionar sobre la magnitud de estos problemas, identificándolos desde nuestra perspectiva como estudiantes de Uniminuto. Debemos empatizar con las dificultades que enfrentan algunos compañeros, en este caso como Luis Manuel y Ana, para alcanzar sus metas académicas. Finalmente, al comprender los desafíos de nuestros compañeros como Manuel y Ana, nos comprometemos a brindar el apoyo necesario para que estos estudiantes de Uniminuto puedan alcanzar sus metas. Y, pues, también recordar que juntos podemos superar cualquier obstáculo en el camino hacia el éxito académico y profesional. Muchas gracias.